Agárrate duro que lo que viene es candela pura. Se dieron todos los detalles del nuevo concierto acústico que estarán ofreciendo en nuestra ciudad que se está realizando en las principales ciudades de Venezuela. Y por supuesto el cotidiano podía dejar pasar por alto todos los detalles de Caibo y su nuevo Chavo Acústico. Disfrútenlo. Y nos venimos a una reconocida plaza de acá del este de la ciudad de Barquisimeto a entrevistar a un grupo que está dando mucho de qué hablar aquí en Barquisimeto y en toda Venezuela. El Grupo Caibo, bienvenido al cotidiano muchachos. Guau, contentos. Además que es un honor estar en esta plaza porque está en la plaza del maestro Oscar de León. Así que, que vamos sabroso. Pues claro que sí, ¿por acá? Por acá Toto. Bueno, sí, es verdad lo que dice Beth. Estamos complacidos de estar en la plaza de Oscar de León que está frente a las instalaciones de Somos TV y contentos de estar en el canal, en este programa. Que nuevamente nos abre las puertas para, bueno, informar todo lo que está ocurriendo con nuestra carrera. Casualmente ahora queremos informarles que venimos a la ciudad de Barquisimeto el próximo 21 de agosto para nuestro concierto Caibo Acústico. Van a poder disfrutar en el Teatro de la Torre David de un concierto bien especial que estamos preparando para la ciudad de Barquisimeto. Ya hemos pasado por tres ciudades de Venezuela, esta vendría siendo la quinta, una antes de Barquisimeto. Luego Barquisimeto estamos contentísimos de poder traer este formato de, bueno, de estas canciones que vienen acompañándonos desde el 2008, 2012, con dos discos que anteceden toda esta gira. Bueno, y ahora unas versiones muy especiales y muy románticas que estamos seguros que van a disfrutar mucho en este Caibo Acústico el próximo 21 de agosto. Chicos, nos diste un adelanto de este Caibo Acústico que vamos a poder disfrutar en el próximo mes, pues acá en la ciudad de Barquisimeto, exclusivamente en la Torre David, en el Teatro. Háblanos un poco de qué sorpresas vamos a poder encontrar, aparte de esa trayectoria musical que tiene Caibo como uno. Bueno, es un refrescamiento que le hacemos a todas las canciones, ¿por qué? Las canciones que nosotros hacemos en nuestro show convencional siempre tienen una energía muy arriba, son para rumbear, para la pachanga, para la fiesta y en este caso cambian su naturaleza. Ahora vuelven más a como cuando nacieron las canciones. Las canciones nacieron en un piano, nacieron en una guitarra, en un cuatro venezolano. Tienen esa esencia sencilla y espontánea con la que nacen las canciones. Eso queremos presentarlo en esta ocasión en el Caibo Acústico. Exactamente, Te Llevo en Mi Corazón. Es un tema que, bueno, así se titula nuestro promocional. Lo grabamos en enero en la ciudad de Miami y nos encontramos con Que Motif, era el mismo productor de Me Voy Enamorando, de hecho ni Nacho. Nos conseguimos a Nacho, ya hace años queríamos grabar algo con el tubo. Porque no lo grabaron con el tubo. Sí, no se pudo grabar con el tubo porque Chino estaba haciendo la película de Felipe Pirela, entonces no coincidió exactamente. Estaba acordando. Ya volvió, ya está flaco otra vez. Y los tiempos no coincidían, pero Nacho dijo, bueno, vamos para adelante, este es el momento de compartir la música. Se logró este feed muy espontáneo, con el venezolanismo de por medio. Y Te Llevo en Mi Corazón, vamos a estrenar el video el 7 de agosto. Estén pendientes, arroba, caibo, música. Estaremos anunciando la hora exacta de cuando se va a publicar. Y, bueno, poco a poco se queda en el corazón de todos los venezolanos. Son muchas cosas buenas ocurriendo. Hay varias nominaciones para los premios refrescantes, no vamos a decir el nombre, para los premios refrescantes y... Exacto, el de La Latica. Light, por favor, light, porque estamos ahí. Hay muchas nominaciones y cosas buenas ocurriendo, gracias a Dios por todas esas cosas. Y, bueno, full satisfecho de cómo ya pinta el año para cerrar. Ni siquiera ha terminado y ya nosotros estamos súper felices por todo lo que ha pasado y va a ocurrir en el año 2015. Lo que nos resta es cuidarnos mucho, con mucha salud, seguir trabajando y, bueno, y que la gente disfrute de todo lo que viene. Pendientes que el próximo 7 de agosto viene el lanzamiento del video oficial. Estaba comenzando, comentando a ver, de Dios en el corazón de todos los venezolanos. Que el humilde se asegura, que se asegura cuando esté oscura. Así es, bueno, pudieron disfrutar la primera parte de lo que fue Caibo cuando estuvo acá en nuestro programa, pero más adelante van a poder disfrutar lo que es la segunda parte de todas las declaraciones que nos vieron acá en el cotilleo. Pero en este momento vamos a entrar en el ámbito del cine porque le vamos a traer unos trailers que están muy interesantes. En esta parte un trailer muy cómico que se llama Vacaciones y lo van a disfrutar a continuación. Oh, my God, I love this song. Everybody sing it with me. There used to be a grain tower alone on the sea Did you know that when it snowed My eyes become loud and The light that you shine can't be seen Go to sleep, go to sleep, baby I compare you to a kiss from a rose on the gray I can't believe no one in this family wants to sing Wally World, here we come What the hell is that? That's a 2015 Tartan Prancer It's the Honda of Albania Let's hit the road What kind of asshole would drive his family cross country? Audrey, Dad, wanted us to be close And that's all I want for my family Family is the most important thing there is Hi, folks You must be the Fung family Huh? I'm just messing with you My guy's face is like, Fung's? Huh? Stop talking to me Sheila, Sheila Do you like school this year? It's okay So, do you like school this year? That's seriously what you sound like Just shut up You gotta go faster, Dad The Prancer doesn't go any faster Okay, well, maybe if I press this rapid button It'll, like, give it a boost or something Yes What? What's happening? I'm a swivel I don't know, I don't know 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 Somebody blew their head off Freeze This trip's been a nightmare You had a dream to take your family to Wally World Never let that go What kind of a family are you? We're the Griswolds You piece of ass Trying to catch me right dirty Trying to catch me right dirty Wow, this is beautiful I say we call it Griswold Springs Why does it smell like not nice? That's the sulfur, buddy It's natural We should jar this stuff I don't think this is a hot spring I found a dart Are you crazy? Everybody out of Griswold Springs We're naked and covered in human waste Oh, come on, sweetheart We don't know that it's human Well, and you can enjoy the part of the trailer of what is the movie that is going to be done here in Venezuela Vacaciones and in this moment le vamos a enviar a otro trailer que se llama Sin Sanjo Parte 2 Juego del Hambre Sin Sanjo Parte 2 Disfrútenlo I've been watching you And you watching me My dear Miss Everton Make no mistake The game is coming to its end For the first time in our life ties were standing together with 13 districts Our future starts tomorrow at dawn When we march together into the capital To slow our attacks President Snow was building a minefield of traps The sadistic inventions of game makers meant to make sport of our deaths Ladies and gentlemen Welcome to the 76th Hunger Games We got one shot Let's make it count I think we're going to be safe while he's alive Snow has to pay for what he's done Our lives were never ours They belong to Snow and our deaths do too But if you kill him Katniss If you end all of this All those deaths They mean something Tonight Turn your weapons To the capital Turn your weapons To Snow Well, I want to say to Yenimar Yenimar It's insane My love I invite you to see all the Juegos of the Hambre but we also give you the best option so that you can watch the cinema These films will be released in November of this year You'll be able to enjoy in the main cinema of our country It's time to do a commercial pause We'll be with more of the Cotillo We'll be right back because the second part of the interview of the Zuliana Caibo here in our studio We'll be right back All my exes are owe me wishing they could exit owe me I'm on the edge and I'm hanging all off on the ledge and we dangling off and if I let go I won't fall Mira, sí, encantado también de compartir con ustedes acá en El Cotillo en Somos TV y nada, complacido pues por las redes sociales también me pueden seguir estoy montando por allí en este momento todo lo que es esta visita en Marquisimeto a través de mi Snapchat Arnaldo Enrique en Instagram Arnaldo Albornoz Piso en Twitter Arnaldo Albornoz Agárrate duro que lo que viene es candela pura